Bienvenidos chiquichicas y chicas de youtube para un nuevo video de Summertime Madness Vamos a seleccionar el capítulo en el faro que es donde nos quedamos Y para recordar que llevamos un coleccionable del juego Ahora lo miraremos por si alguno tiene alguna duda Es mejor, recordad que lo dejamos el juego cuando salía el saving Es importante, yo creo que es un punto en el que te hace más o menos recodeco Y te recuerda, por ejemplo, nos viníamos del barco en que estábamos a lo lejos Y nos quedamos aquí en el faro Y en trofeos podéis ver que hayamos una pequeña orquesta, uno de siete Así que continuamos y vamos a seguir Detrás del faro había otro coleccionable que es el de Emilia Que son unos dibujos de Emilia en sitios Detrás del faro había uno Y dentro del faro tenemos otro coleccionable que es la guitarra O el instrumento, que no es una guitarra, es esto que se apoya en el suelo No me acuerdo ahora mismo como se llama Pero bueno Tocamos la campanita Ascendemos Y vamos a hacer la sección del faro esta, ¿no? Tenemos aquí una cama, todo muy bien Seguimos por la puerta Y aquí a la izquierda Ahora cuando tenemos que llegar hasta esta otra puerta Que está allí al fondo Pero antes tenemos que hacer varias cositas Todo va a ser llegar y ya está Tocamos la palanquita Y tenemos que girar, ¿vale? A la izquierda cuatro veces Uno Dos Tres Y cuatro Y giramos los cuentas, ¿no? Giramos el puente Vale, aquí salimos con el círculo Y vamos a irnos por aquí, para la izquierda Mucho cuidado con las rachas del viento Que nos van a intentar Tirar Como estáis viendo, ¿no? Vamos a aprovechar los postes estos para cubrirnos Vale Nos paramos aquí un poquito Continuamos Vale, nos podemos parar aquí Y aquí tomamos otra palanca Aquí, en esta palanca Tenemos Que hacer dos veces izquierda Vale Dos veces izquierda Y ahora nos vamos Para atrás Nos metemos aquí un poquito En los cubrimos Continuamos Cubrimos ahí un poco Continuamos Y avanzamos Hacia arriba Sale esta Cinemática Vale, subimos Y tocamos Aquí esta otra Palanca Y tenemos que hacer El izquierda Cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Nos bajamos Del todo Con cuidado Del aire Vale Venimos un poquito Para la izquierda Ahora Esperamos aquí Si queréis Con las rachas de viento Un poco Seguimos por aquí Nos protegemos aquí A la de las rachas de viento Subimos Y vamos Hasta ese otro Instrumento Lo tenemos ahí Enfrente El arpa Tres De siete Muy bien Tenemos cuidado Un poquito Con las rachas de viento Hasta que lleguemos aquí Para protegernos Se va el viento Y nosotros Seguimos Hacia la izquierda Pues lo que nos queda Ya Es Encontrar la salida Nos paramos aquí Un poquito Continuamos Continuamos Nos podemos parar aquí Si queréis Un poco Continuamos Aquí hay viento Nos podemos parar aquí Se va el viento Se va el viento Nosotros seguimos Vamos para aquí un poquito Escucha el viento Y llegamos A la puerta Aquí nos hace un save Salvando Y habríamos llegado ya Hasta la estatua Mi idea Hoy Era llegar hasta aquí De hecho Si nos vamos al menú principal Nos ha hecho un saving Así que supongo Que tendremos ¿Veis? En los capítulos Hasta el punto de congante Pues bien Lo vamos a dejar hasta aquí Yo quiero ir poquito a poco Vamos capítulo a capítulo No quiero saturar mucho Así que nos vemos en el próximo video Que se nos paséis muy bien Hoy hemos hecho el faro Nos vemos en el próximo video Que se nos paséis muy bien Con tenemos Con todo tenemos Por dentro Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otro Chao Adiós 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 Adiós